Este es el Pasco, estamos en la cancha A por el torneo de Chancal de la octava categoría. Se están enfrentando Walter González contra Hugo Rafael Paez. Así que disfrutemos del partido. Acá en este momento estamos viendo a Walter. Acá vamos a ver a Hugo Rafael, rival. Así que disfrutemos de este partido de Shangai de octava categoría. Walter está teniendo en este momento el saque, va 15-0. 30-0 para Walter. 15-0. 30-0. 15-0. 20-0. 15-0. 25-0. Gracias por ver el video 30 iguales 30-40 y el punto lo tiene Rafael Veremos si puede cerrar este punto del cerco Obalto se lo va a impedir con un 40 iguales Y de esta manera Ahora Hugo Rafael se acaba de llevar el punto del cerco Y ahora Hugo tiene el saque No se Se acaba bastante pasada De Hugo Va a un 0.15 0.30 1 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 15.40 para Walter. Malo uno para Hugo Rafael. Y así de esta manera nos pedimos del partido de Jaén de sexta categoría entre Walter González y Hugo Rafael Baez. En la cancha A. Y de esta manera nos pedimos a todos ustedes un formado Matías Guaymas para Círculo T.